Estamos a otro libertad, ahora hemos de ruay, guay, guay A duro, pupi, la fórmula y la la, bebé flow, lo chico Rivera A les culpables, a tu mi chal, a los gotas M Hey tú, tú me tienes tramado, por ese mochito me tienes bobo Hey tú, me tienes separado, por ese movimiento te lo meto a me llorar Hey tú, tú me tienes tramado, por ese mochito me tienes bobo Hey tú, me tienes separado, por ese movimiento te lo meto a me llorar Con ese movimiento te cadena, tú me tienes bien mal Con esa cinturita, tú me vas a inocistar, te pongo una hora y tu culo me lo das Tú sabes por ahí que también te voy, te voy a capturar Y ese mochito te lo voy a quitar Porque pida que nos queda un ratito, que esta noche nos vamos pa' lo oscurito Quedando como yo, lucho, tentación, al respecto Y ya coche en mi chal, a los gotas M Hey tú, tú me tienes tramado, por ese mochito me tienes bobo Hey tú, me tienes separado, por ese movimiento te lo meto a me llorar Hey tú, tú me tienes tramado, por ese mochito me tienes bobo Hey tú, me tienes separado, por ese movimiento te lo meto a me llorar Sí, sí, ya el pelo, DJ, ponga, toca la wisconga Sí, 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 ya está pa' ya Y ese mochito, te lo quita, te lo quita, te lo quita, se lo quita, se lo quita A lo mal, a lo mal, bestial, bestial, a lo mal, bestial, bestial Las chicas peluques, llorando frías Hey tú, tú me tienes tramao, con ese mochito me tienes bobo Hey tú, me tienes espadao, con ese movimiento que lo me tome yo la Hey Cheviñal, vamos a pata Es el mochito, es el poquito, es el maquito, que se trabaja bien A lo mal, a lo mal, bestial, bestial, a lo mal, a lo mal, bestial, bestial Es el mochito, es el maquito, que se trabaja bien A lo mal, a lo mal, bestial, bestial, a lo mal, a lo mal, bestial, bestial